En mi caso estuvieron solas, hubo muy poco tráfico, hasta me pregunté que qué estaba pasando, si habría alguna, algo especial por lo que hubiera tan poquita movilidad, pero yo creo que más bien fue una cuestión de un golpe de suerte. Espero que tú también tengas este golpe de suerte y si te estás trasladando y no sintonizas en tu automóvil, bueno, te quedes en platicando de familia porque hoy, que es martes de Derecho Familiar, tenemos consulta abierta. Esto es, si tienes alguna duda del tema que sea en cuanto a Derecho Familiar, contáctate con nosotros a través de los medios que tenemos y nuestros especialistas nos van a ayudar a orientarte y, por qué no, a ofrecerte incluso hasta los medios para que estén a tu alcance, pues estas posibilidades de que resuelvas tus pendientes legales en materia de Derecho Familiar. Me da mucho gusto saludar a nuestro querido amigo, compañero, colaborador, que siempre tienes tan buena disposición como todo nuestro equipo para apoyar a nuestra audiencia, Alfonso de León Míjes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, Alicia. Muy contento nuevamente de estar aquí con ustedes y esperando que el público nos llame. Claro, que nos llame y que nos diga qué tiene algún pendiente, por ejemplo. ¿Algún problema con sus escrituras? ¿Algún juicio de divorcio? ¿Una pensión alimenticia? ¿Algún contrato? Claro. Que no sepan cómo elaborarlo o si es necesario. Aquí les vamos a orientar. Y también tenemos acompañante y te damos la más cordial bienvenida, Itzia Ordóñez, abogada, quien también te va a estar echando la mano porque sabemos que la consulta pública, Itzia, pues en ocasiones tocamos un tema pero se quedan otros pendientes. Hoy las personas tienen libertad de preguntar en cuanto a derecho familiar. Bienvenida a Platicando en Familia. Gracias por tu apoyo. Sí, muchas gracias por invitarme por primera vez. Estoy muy contenta de estar aquí. Y sí que llame la gente, los exhorto para que si tienen alguna duda, es muy importante que se comuniquen y poder orientarlos respecto al tema o la duda que ellos tengan. Claro, sobre todo porque es una hora que no hay que dejarla infértil, hay que dar fruto y que este fruto sea la respuesta de lo que las personas están deseando encontrar, que siempre que hablamos del tema a veces nos asustan los términos legales o no sabemos a qué instancia acudir o no sabemos que puede haber alguien que nos defienda como un abogado, entonces mejor nos asustamos y lo dejamos porque pues así nos tocó en la vida, ¿no? No, vamos a romper esos tabúes, vamos a hablar claramente y hoy nuestros abogados Itzia Ordóñez y el abogado Alfonso de León Míjes están para ustedes para que aprovechen este espacio y pregunten todo respecto a materia de derecho familiar. Voy a proporcionar los datos de contacto abogados para que nuestra audiencia se comunique con nosotros. Por contactos no paramos, tenemos el 3122-1190 y el 3647-1883 en la ciudad de Guadalajara. Para Austin, en Texas y para todos los que nos están siguiendo en el Estado o en la República, un WhatsApp 333-822-3208 que este medio se ha hecho un medio muy ágil por la sencilla forma de mandar un mensajito por el WhatsApp. 333-822-3208 está disponible el WhatsApp para ti. Austin 95.1 de FM, gracias por estar con nosotros. Háblenos. Si tienen un pendiente legal en Jalisco, algo que los podamos ayudar a resolver, échenos un mensajito o comuníquense a través de www.radiomujer.com.mx. Sala de Platicando en Familia ya está habilitada, ya está Ida, ya está Ide, nos están saludando y bueno, ustedes también incorpórense con nosotros y síganos para poder empezar este tema con sus preguntas y sus dudas porque hoy es consulta abierta. Yo creo que lo que arrancamos, calentamos motores, Itzia, Alfonso, podemos dar una pauta, un pie. De estas situaciones que la mayoría de las personas tenemos dudas, ¿no? Que puede ser este proceso de divorcio, este qué pasa cuando hacemos un acuerdo pero entonces no, hay una parte que no lo cumple. O podemos hablar de estos pendientes de escrituras en su experiencia para dar pie. ¿Cuál es el tema que más causa dolor de cabeza a los ciudadanos o a los habitantes? En mi particular experiencia puedo ver que el divorcio es uno de los temas más tratados en el derecho. Normalmente las personas cuando no se encuentran bien informadas tienden a tomar decisiones repentinas. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, la mayoría de ellas no se encuentran asesoradas legalmente y como no estén bien informadas tienden a perder ciertos derechos que la constitución les está amparando. Por ejemplo, una pensión alimenticia, una casa, habitación donde vivir, el servicio médico, etcétera. Entonces es muy importante que antes de tomar una decisión o si se van a separar, que siempre consulten un experto o un abogado que les pueda decir y dar paso a paso qué es lo que ellos tienen que hacer o seguir. Es un proceso delicado donde se ven muchas ramas porque también los menores están involucrados. Si no es sólo una relación de pareja, siempre hay menores involucrados o hay familiares dentro de la situación jurídica familia y después el divorcio. Entonces es muy importante que tengan la opinión de un especialista que los pueda orientar para evitar que se vulneren los derechos tanto de los cónyuges como de los menores o de los familiares que estén habitando a la casa o la familia. Es importante que podamos tener esta orientación y que las personas tengamos claro en qué es en lo que más nos equivocamos al tomar estas decisiones legales. Tenemos una llamada, Artur, que de alguna persona se cortó. La persona que nos llamó y que quiere salir al aire que se reporte nuevamente para que podamos darle respuesta y quiera compartir públicamente porque también eso es otra importante. Cuando alguien tiene una duda que la comparta porque se matan muchos pájaros de un tiro, ¿verdad? Así es el dicho. Si es una persona que tiene una inquietud, la resolvemos mucho. Claro que sí. Desde mi punto de vista, un tema recurrente es cuando una pareja se separa y creen que con el solo transcurso del tiempo ya quedaron divorciados. Nada más por el simple hecho de estar viviendo separados, ¿no? Vamos a darle voz a la persona que nos está llamando y seguimos con este tema que ustedes, en base a su experiencia como el divorcio y que nos retroalimenten. ¿Con quién tenemos el gusto? Ah, ¿qué tal? Buenas tardes. Habla Alfonso Guevara. Hola, Alfonso. Buenas tardes. Gracias por comunicarte a Platicando en Familia. ¿Tienes alguna inquietud para los abogados? Sí. Fíjese que hace unos cinco o seis años, mi cuñado y yo hicimos un cambio de domicilio. Él se fue a una casa donde yo vivía que estaba a mi nombre y yo me vine a una de él que está a su nombre. Pero yo no pude hacer en ese momento el cambio de escrituración por cuestiones económicas. Y ahora, con las nuevas reformas y todo lo que hay, yo estoy un poquito confundido. Ahorita, si no hay ningún problema con él, pues para que me haga la transmisión de la casa y todo, pero no sé qué debo de pagar para hacer eso o si debo de pagar, si él me hace la sesión. Como no hubo ninguna venta económica, pues, nada más la cambiamos por la ubicación de que yo estaba un poquito más cerca de con mis papás y que mi hermana pudiera estar más cerca ahí. Y yo me vine a una que está un poquito más retirado. Sí. Entonces, este, ya se nos ha pasado el tiempo y ahorita estaba escuchando este programa y dije, ah, les voy a preguntar a ver qué debo de hacer o cómo se puede hacer eso. Muchas gracias, Alfonso. Enseguida te responde el abogado, ya tiene, ha tomado nota de tus comentarios. Quédate, porque colgando y te da la respuesta. Ah, muy bien. Muchas gracias, un abrazo, felicidades, todo va a estar muy bien. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Sí. Hay una respuesta, Alfonso, para este planteamiento que estás haciendo. En el caso concreto que hay voluntad de ambas partes y así acordaron, aunque sea en forma verbal, pueden realizar un acto jurídico denominado permuta, el cual se realiza ante notario público y se le debe de dar la formalidad, la formalidad de vida. Si gustas, regresando del corte, ampliamos un poquito más. Vamos a una pausa rápido y regresando, que se quede para que escuche la respuesta completa. No tardamos, estás en platicando de familia. Martes de Derecho Familiar, apúntate. Estamos al aire, regresamos a platicando en familia. Martes de Derecho Familiar, martes 27 de enero, 4 de la tarde con 19 minutos, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Son las líneas telefónicas en cabina, atendidas por mi querida Charito Espinosa, Artur, quien está en el control operativo, Chuy Preciado, quien está en la asistencia de producción, Don Eji Castro, encabezando el equipo de Platicando en Familia esta tarde, todos con muy buen ánimo de escucharte, de atenderte, de poder poner un granito de arena en ayudarte a la, pues, respuesta y dar algún tipo de ayuda para la solución de tus problemas. Hoy con el licenciado Alfonso de León Míjes, es nuestro colaborador, amigo y compañero del programa, y con abogada Itzia Ordóñez, quien también se incorpora con nosotros para poder resolver cuantas más dudas, inquietudes haya de parte de nuestra audiencia. Bienvenido, chicos, nuevamente y gracias. Antes de irnos a la pausa, Alfonso, le estabas dando respuesta a tu tocayo, Alfonso, que llamó al aire, gracias nuevamente por hacerlo, y te interrumpimos porque ya nos mandaban al corte comercial. Al corte comercial, sí. Bueno, continuando con la pregunta que nos hizo Alfonso Guevara, él refiere que desde hace cinco o seis años celebró un acuerdo de voluntades con su cuñado respecto de cambiarse de inmuebles, sí, por la cercanía y por así convenirles a ellos, ¿no? Sí, es posible realizar estos acuerdos en forma verbal, pero para que ya surtan efectos ante terceros y quede una garantía de que el acto jurídico que se celebró es válido, yo sugiero que se lleve a cabo un acto jurídico denominado permuta. La permuta se realiza ante un notario público en donde tiene que referirse a la descripción de cada uno de los inmuebles y expresar en una escritura pública que es voluntad de ambos titulares cambiarse de domicilio. Entonces, ese acto jurídico, esa escritura pública, se tiene que hacer el pago del impuesto de transmisión patrimonial de cada uno de los inmuebles, obtener un avalúo comercial de cada uno de los inmuebles y finalmente inscribir la escritura en el registro público de la propiedad. ¿Con qué efecto? Bueno, pues para que surta efecto ante terceros esa transmisión que se va a hacer y que no únicamente quede en palabra y que como ahorita, dice Alfonso, tenemos cinco o seis años, pero yo no sé, dice él, no sé qué situación se pueda derivar de este acuerdo. ¿Soy dueño o no soy dueño? Habito, sí, tengo la posesión, sin embargo, jurídicamente no está avalada mediante ningún medio. Entonces, esa sería la... ¿Todo eso en dónde lo hace? En una oficina notarial, con un notario público, todo. ¿Y la dada de alta, la inscripción de las escrituras? El notario realiza ese acto jurídico. Ok, entonces no es necesario que se desplace por diferentes dependencias, nada más con un notario de su confianza. Puede él hacer la cotización con diferentes notarios o si él conoce alguno que ya sea de su confianza, pues que acude y que le haga el planteamiento y sobre todo la la sugerencia de que él le sugieren realizar un acto jurídico denominado permuta, que es el adecuado para este caso. Excelente, Alfonso, espero que haya quedado aclarada tu inquietud y que pues manos a la obra. Claro, adelante. No dejar para después este pendiente, ¿no? Sí. Chicos, la señora López nos dice, ¿qué riesgo se corren al adquirir una vivienda de remate bancario? Cualquiera de los dos. Los dos. Pues, bueno, hay un riesgo, como todas las cosas, cuando se adquiere un bien inmueble de un remate. Yo sugiero que contrate los servicios de un abogado para que realice una minuciosa inspección del expediente porque en ocasiones dentro de un procedimiento o no se firmó por parte de un secretario o la cantidad consignada no es la adecuada y muchas veces el procedimiento se regresa, se cancela. Entonces, la persona cuando ya invierte el dinero, ya hace la consignación mediante billete de depósito y cree ser el dueño, pues resulta que no. El procedimiento entra en una revisión oficiosa y va para atrás totalmente. Entonces, ahí es el riesgo que se corre. Me ha tocado ver en algunos asuntos. Desafortunadamente, hay personas que han comprado casas o viviendas en remate bancario y por dado momento tienen la posición y después con un amparo, las personas que la tenían anteriormente los despojan del lugar donde estaban viviendo. Y la verdad, sí es una situación muy complicada. Yo sinceramente recomiendo a quien vaya a comprar alguna vivienda con un remate bancario que no lo deje simplemente por el hecho de que le dijeron que no tenía ningún problema. Realmente es algo que se tiene que consultar con un abogado y que el abogado debe de tener experiencia en el tema y verifique que no sea materia de amparo. Porque en dado caso se puede alegar violación a los derechos de la persona que tenía la posesión y sí se puede llegar a tener un perjuicio grande en dado caso de que te despojen de tu domicilio y más cuando ya pagaste alguna cantidad de dinero fuerte. Son cantidades siempre fuertes las que se pagan en dichos procesos. Oigan, es que además es muy tentadora siempre. Claro. Las este... los remates bancarios es muy tentador y entonces... Claro. No, a veces no es tan accesible, pero si tienes contactos o alguna amistad, bueno, hay ofertas y hay posibilidades enormes. Entonces eso es lo que lo hace tan atractivo, ¿no? Lo hace atractivo. Es muy buena pregunta. Qué bueno que nos orienta a través este... la señora López a través de su inquietud porque muchos pudiéramos irnos de una manera muy confiada, ¿no? Y más vale prevenir, como dice Itza, como dices tú, Alfonso. Sí, asesorás previamente. A ver, Pati, estoy casada por bienes separados. En caso de fallecer, la casa que está a mi nombre pasa a nombre de mi marido o tengo que dejar testamento? A ver, Itza. A ver, Itza. Mira, en este caso, como están casados por bienes separados, en dado caso de que ella muera, la primera persona que tiene prioridad a recibir parte del bien son los menores. Sí. Sin embargo, yo recomendaría que ella deje un testamento antes de que ocurran las cosas. ¿Por qué? Porque un testamento es la declaración de voluntad de la persona referente a sus bienes muebles o inmuebles. Lo más importante es que siempre se deje un testamento para después evitar futuros conflictos entre los familiares. Si el deseo de ella se quede a nombre de su esposo, entonces sería importante que se llevara a cabo un testamento. Si ella quiere dejárselo a sus hijos, entonces que nombrara a sus hijos como los beneficiarios. Porque en dado caso que ella muriera, sin haber dejado un testamento, la prioridad para el bien inmueble, sin un testamento de por medio, es para los hijos. Es para los hijos. Siempre es importante porque conforme quiere que sea el marido, conforme no quiere que se quede el marido con ella, ¿no? Ya en el ambiente ya práctico se abre la sucesión legítima. Entonces ya queda a quien acredite el mejor parentesco y el entroncamiento legal con la persona que falleció. De ahí la importancia, coincido con Itzia, de otorgar un testamento. Sí, porque aparte, ¿qué trámites tan engorrosos, tan desgastantes, tan lamentables, tan, generan tantas rupturas, tantas desilusiones, ¿no? Entonces más vale prevenir nuevamente. Claro. Y además actualmente en el mes de septiembre los testamentos tienen un costo muy accesible. Sí, hay que animarnos. Tenemos tiempo para ahorrar. Claro. Y aquí entonces, y ya tener esa tranquilidad, ¿no? Tenemos más, más contacto. Muchas gracias, Itzia. Muchas gracias, Alfonso. Y gracias a quien se reporta. Hola, Alicia. Y abogados, bendiciones. Gracias, Anónima. Gracias por tus bendiciones y tus saludos. Igual para ti. Tengo un familiar con discapacidad y somos cuatro hermanos y los demás no se quieren responsabilizar. El tutor no funge. Puedo demandarlos para que actúen. Un millón de gracias. Gracias a ti por reportarte. Yo creo que en principio, en principio, el tutor es quien debe de desempeñar adecuadamente su encargo. Anónima refiere que hay un tutor. Yo quiero pensar que fue designado por parte de la autoridad jurisdiccional, por un juez de lo familiar. Entonces, esa situación se la tiene que hacer del conocimiento del juez. ¿En qué sentido? Pues decirle que el tutor no está cumpliendo cabalmente la encomienda que le fue conferida por parte del titular del juzgado. O lo remueven, o lo previenen, o bien le hacen un llamado de atención para que enmiende esa conducta, ¿no? Porque ciertamente la persona que tiene la discapacidad no tiene por qué estar ventilando ese tipo de deficiencias o de cuidados o de tal vez alimentación que no es la adecuada. Pero sí el tutor es quien debe de estar vigilando y debe de estar atento siempre a que se esté cumpliendo esa encomienda judicial. Entonces, Anónima, que es la que está consciente y que es la que está ahorita tan preocupada por esto, tiene que proceder. Proceda. Total y absolutamente. Vamos a una pausa. No tardamos. Cuando regresemos tenemos más participación del público de nuestra audiencia. No tardamos. ¿Qué edad te estás en Platicando en Familia? En Radio Mujer 1040 de AM. Regresamos a Platicando en Familia. Cuatro de la tarde con treinta y cuatro minutos a la mitad del programa. Gracias por la nutrida participación de diferentes temas, lo cual nos hace aprender muchísimo más. Tenemos comunicación a través del WhatsApp. Muchas gracias a todos. Gracias a las personas que se contactan a través del chat y por las líneas telefónicas. Treinta y uno veintidós. Once noventa. Treinta y seis. Cuarenta y siete. Dieciocho ochenta y tres. WhatsApp tres. Tres tres. Ocho veintidós. Treinta y dos. Cero ocho. Tres tres tres. Ocho veintidós. Treinta y dos. Cero ocho. Pero chicos, tenemos muchas llamadas. Abogado, este es el último bloque en el que tú estás porque te vas a dar clases a la universidad y ya se va a quedar con nosotros apoyarnos en el último bloque. Bien. ¿Cuál, a cuál pregunta sacamos primero? Porque tenemos muchas. Tú dime, por favor, tenemos a través de, bueno, a ver. Es que sabes qué, hay muchas llamadas. Ahí les va. Hola, buenas tardes. Hace dos, pero no sé anónima de WhatsApp si hace dos meses o hace dos años. Vendí mi auto y acordamos que se realizaría la baja del auto a más tardar un mes por parte del comprador. Así estipulado en una carta responsiva. Pasó el tiempo y no la, no la realizó el comprador e incluso vendió el auto y ahora nos enteramos por medio de un requerimiento que se deben casi nueve mil pesos y tuve que pagar y dar de baja las placas ante la Secretaría de Finanzas. La duda es si puedo demandar civilmente a la persona que vendió el auto por incumplir con el acuerdo y a dónde puedo dirigirme. Gracias. Lupita. Bien. Pues, Lupita, es algo complicado porque no precisa si es dos meses o dos años. Sí. Si fue dentro del periodo de hace dos meses, todavía estás en tiempo de hacer la reclamación, pero habría la necesidad de presentar un medio preparatorio de juicio. Yo sugiero que te asesores previamente con un abogado. Nosotros estamos a la orden para darte la asesoría adecuada, revisar los documentos y poder determinar en una forma clara cuál es la procedencia de tu caso. Sí. Dejo algún número de teléfono de contacto por si gusta comunicarse conmigo. Es dieciséis cuarenta y nueve diecinueve diecinueve diecinueve. Perfecto. Otra vez. Dieciséis cuarenta y nueve diecinueve diecinueve. Muy bien, chicos. Quiero preguntar a los invitados a qué teléfono hablar para que me orienten porque el agua que llega a mi casa tiene un olor muy desagradable. Nos da pavor el uso. ¿A dónde se pueden comunicar? Yo sugiero que se comunique con el ayuntamiento de la región donde viva. Sí. Si es en Guadalajara, si es en San Popo, en Tlaquepa, en Soladas, en Salto, Tlajumulco, donde viva, que se reporte. De su municipio. Y a su vez que ella haga una aclaración, una notificación. Que haga del conocimiento a la autoridad porque no es normal que el agua... No, si ya está lavado el tinaco, el aljibe y ella tiene estos cuidados que se tienen en los hogares, entonces sí es de preocuparse. Incluso hasta hay un riesgo de salud. Si tiene hijos pequeños, tal vez están en riesgo de algún contagio, no sé. A ver. Es delicado. Tenemos dos temas importantes. Ahí les va. ¿Qué se puede hacer con el papá de mi hija, anónima, que está a punto de cumplir 18 años en febrero? Nunca, el papá nunca me dio nada, hasta hace un año y medio comenzó a depositar mil pesos al mes. Y a veces se le olvida. La verdad, no le exijo por no perder el tiempo, pero yo le pago la prepa y sus estudios a mi hija. ¿Cómo le exijo más? Se puede. Aclaro, el papá no la busca ni para convivir con ella, hasta hace un año la buscó. Claro que a mi hija ya no le interesa verlo. Claro que sí, sí puede ella obtener un poco más de dinero. Aquí lo importante es que contrates un abogado que te asesores para poder platicar tu caso específicamente. Pero sí, puedes demandarlo por alimentos. Y sí me gustaría ser muy específica y muy clara. La verdad es que en este tipo de situaciones, muchas veces los cónyuges que tienen a los menores, por miedo o simplemente por no reclamar porque creen que es pérdida de tiempo, no emprenden un proceso legal, no lo comienzan. Y esto es en perjuicio del menor, porque si ambos cónyuges aportaran para su educación o su desarrollo, podría tener una mejor calidad de vida. Sí es importante que acudas con un abogado para que te pueda orientar directamente en el sentido de preparar un proceso y iniciar una demanda por alimentos. Claro que se puede realizar, aunque tu hija va a cumplir 18 años, mientras sigue ella estudiando hasta que termine los estudios universitarios adecuados para su edad, es obligación de los cónyuges proporcionar alimentos para los menores. Excelente. Entonces, que no se preocupe, que busque orientación, que se sienta más tranquila. Y que tome la decisión. Que tome ya la decisión. Porque mira, nunca es tarde, pero si se pasa más tiempo y se sigue aplazando, puede ser un poquito más engorroso los resultados. Claro, además de que la paternidad es de ambos cónyuges, no solo de una parte. Incluso si estuvieron casados o no casados, la responsabilidad es de ambos padres. Y es muy importante que, aunque tú puedas asumir esa carga, que no le quites esa responsabilidad a alguien que lo tiene que realizar. Claro, por supuesto. Y sobre todo porque está establecido. Así es. La ley así lo contempla. A ver, chicos, tenemos otra inquietud. A ver, nos habla, nos comenta una persona que trabaja en una empresa y dice, aquí trabaja una chica que nos ayuda haciendo, trabaja una chica que nos ayuda en el aseo aquí en la oficina. Su esposo es ingeniero, trabaja en una empresa y gana más dinero que ella, por lo que este se dedica a insultarla por su condición de empleada doméstica. La amenaza diciéndole que le va a quitar a su hijo de dos años. Puro maltrato psicológico. Me comenta ella que en varias ocasiones le ha pedido que se vaya del domicilio donde viven, pero este no se va. La chica cree que si ella se va con la niña, este le va a demandar. ¿Qué puede hacer al respecto? ¿Dónde puede obtener asesoría legal a un precio accesible? Si uno es víctima de maltrato y se va del domicilio conyugal con los hijos, ¿es delito? Sí, definitivamente. El maltrato no es algo que sea válido ni tampoco permitido. Yo le sugiero a esta persona que vaya con profesionales, que acuda al CAF, al Centro de Atención de la Familia. Ahorita le vamos a dar los datos. Sí, por lo que vea al apoyo psicológico. Y precisamente ahí contamos con un espacio, somos abogados para poder brindar las asesorías también dentro de la asociación. Entonces, definitivamente tomar la decisión, decir ya basta, porque ya lo hemos platicado en otros programas, que es increíble que a estas alturas todavía se estén dando casos de maltrato psicológico. Y bueno, se van a seguir dando mientras no se haga la denuncia adecuada. Entonces, yo creo que tiene que ser asesorada, pero sobre todo recibir la atención psicológica, que es lo principal. Mira, aquí en el CAF, como te comenta el abogado, para que tú que nos estás escribiendo a través del chat y le digas a tu compañera, es Centro de Atención a la Familia, toma nota, el teléfono es 3620-9932, 3620-9932, es una asociación civil en donde el abogado Alfonso de León colabora de todo corazón como abogado y además son especialistas en mujeres que son acosadas y son violentadas. Víctimas de maltrato. Víctimas de maltrato, entonces ahí matan dos pájaros de un tiro. Yo creo que sería lo más adecuado. Bueno, de hecho Fabiola Cervantes ha estado con nosotros también, es colaboradora como directora del Centro de Atención a la Familia por la gran preocupación que tiene de que estas situaciones van a la alta, en vez de ir a la baja van a la alta. Van a la alta, lamentablemente. Sí, estamos unidos y bueno, ahí están los datos, ¿no? Está en Jardines de Guadalupe, si quieres contáctame y yo te paso más adelante los datos ya completos. Muy bien. Charito, ¿no tenemos más llamadas ahorita? Que tengas alguna antes de irnos a la pausa porque, ay, muchas gracias. Qué padres se están reportando con nosotros. Qué bueno. Cuántas dudas estamos resolviendo. Buena respuesta. Alfonso Carmelina. Los chicos de secundaria van a la escuela y si no cumplen con el uniforme no los dejan entrar. El maestro que va vestido de mujer, ¿sí puede ir vestido como quiera? Bueno. ¿El cual de ustedes dos quiere dar su punto de vista? Hay libertad. A ver. Creo yo que mientras no se dañan derechos de terceros, hay libertad bajo el rubro del respeto a las preferencias que cada persona así lo quiera manifestar, ¿no? No es pecado, ¿eh? Es mi punto de vista. Y mi apreciación personal. Sí, me parece. Como papá, o como abuela, o como tía, o como mamá, da su punto de vista en cuanto a tantas cosas que se exigen a las secundarias públicas, ¿no? Al alumnado. Además de que, bueno, creo yo que es muy importante que la sociedad se concientice porque actualmente entiendo yo que existen diferentes generaciones con puntos de vista totalmente diferentes. Sin embargo, con la entrada en vigor de los derechos humanos en México, con las reformas constitucionales, es muy importante. Hubo reformas en el artículo primero donde se habla de la igualdad entre las personas. Entiendo que en nuestra sociedad sea difícil comprender que hay personas con preferencias sexuales diferentes. Sin embargo, tenemos que adaptarnos a estos cambios porque se viene futuramente con tantas reformas mayor amplitud de género. Vamos a una pausa, no tardamos y regresamos. Sí, quédate, estás en Platicando Familia de Radio Mujer, martes de Derecho Familiar. Regresamos a Platicando Familia. Estamos al aire en el último bloque, en el último segmento de este martes de Derecho Familiar, martes 27 de enero, con el apoyo de nuestros queridos amigos colaboradores, abogados, que siempre están aquí al pendiente de ustedes, de todo lo que quieran, que les ayudemos y les podamos orientar en este tema legal, que a veces es tan complicado comprender con un lenguaje muy específico y con tantas modificaciones que ha habido a la ley. El abogado Alfonso de León Mijes salió corriendo porque tiene clase ahorita en la universidad a las cinco. Les agradece y les pide una disculpa por no concluir el programa, Alfonso, pero entendemos que vas volando a tu clase, sino tus alumnos te ponen falta. Se queda con nosotros la abogada Itzia Ordóñez, que también nos has estado apoyando. Itzia, muchas gracias por contribuir y apoyarnos. Gracias. Qué padre apostarle al bien común, qué padre apostar a una verdadera red social que fomente pues esta cadenita en donde yo te apoyo porque tengo la experiencia o el conocimiento. Entonces yo tomo tu apoyo y tu propuesta y así nos vamos, ¿no? Nos vamos orientando, nos vamos apoyando, nos vamos fortaleciendo como sociedad, como comunidad, independientemente en donde estés. Ustedes como abogados, muchas, muchas gracias. Mira, tenemos diferentes llamadas en donde me están volviendo a preguntar qué de los datos de CAF. El CAF es Centro de Atención a la Familia. Ahí les va. El teléfono es 3620-9932 con la licenciada Fabiola Cervantes. Ella es psicoterapeuta colaboradora de Platicando en Familia. Y ahí te va de nuevo, 3620-9932. La calle es San Luis Gonzaga, 5232, Colonia Jardines de Guadalupe, en Zapopan. Con el teléfono me parece que te pueden ampliar los datos. Entonces, di que vas de parte de Platicando en Familia. Todos somos un equipo. El abogado Alfonso de León Míjes colabora como abogado en la institución. Yo también soy parte del consejo. Es importante que nos sumemos y nos unamos para empezar a erradicar la violencia intrafamiliar, las agresiones. Y bueno, ahí estamos. Si alguien tiene alguna duda, que nos vuelva a contactar. Ahí te va. Norma, muchas gracias por tu llamada. Los felicito por el tema. Me gusta mucho. Gracias. Y me parece que nos quedamos un poco a medias. Itzia. Ahorita, antes de irnos al corte, respecto a esta situación que está pasando en la zona metropolitana, que me parece que la mayoría de los ciudadanos ya la conocemos a través de los diferentes medios. Que es esta situación que se presenta en una secundaria, en donde pues se da de alta un profesor que entra pues como varón, totalmente identificado, de nombre Sergio. Y entonces pasan el tiempo y entonces ahora regresa como Andrea y vestida de mujer, ¿no? Nos llama Carmelina y nos dice, a ver, los chicos de secundaria van a la escuela. Si no cumple con el uniforme, no los dejan entrar. Ah, pero al maestro que va vestido de mujer, sí se puede ir vestido como él quiera. Mira, aquí la situación es que en las escuelas de educación pública, tanto secundaria como primaria, se les pone esa exigencia de los uniformes para fomentar la disciplina en los alumnos, lo cual me parece comprensible porque les está creando un hábito de disciplina. En caso del maestro, ya no es cuestión particular de si tú opinas que está bien o que está mal o cuál es tu postura referente a las tendencias sexuales de las personas. Actualmente la ley ya es muy clara, ya se pronunció, como yo lo comentaba hace un momento en la Constitución, en el artículo primero, referente a la igualdad que hay entre los mexicanos. Actualmente no se trata de tu opinión, se trata del respeto y la tolerancia. Entonces, si esta persona adoptó ya una postura, él tiene esas preferencias o esas tendencias, tenemos como sociedad primero que respetarlo y tenemos que educar a nuestros hijos sobre el respeto que existe y la igualdad. Se viene, como sociedad lo vamos a ver, una nueva forma de ver a las personas, a las parejas y cómo descubrir la sexualidad. Tenemos que respetar y tolerar. Mira, voy a decir anónima porque está participando con nosotras activamente y nos dice, a ver, yo quiero opinar respecto al tema del maestro transexual. Ella dice que hay que, que viva el derecho a vivir en libertad y que, bueno, su punto de vista es el no llevar el uniforme a las escuelas o a las secundarias públicas es un acto de indisciplina. Hay un reglamento, al maestro lo protege la ley y es lo que tú comentas. Hay modificaciones a la ley y estas modificaciones protegen los derechos de las personas homosexuales. Así es. Y lo vamos a ver todavía más fehaciente porque ahí está habiendo como muchos más cambios, más modificaciones. La igualdad es un tema fundamental. Como yo comentaba con las reformas, ahora con la entrada de los derechos humanos, se pretende proteger a los grupos vulnerables, no solo a las personas homosexuales. También es a los indígenas, a la mujer, a cualquier grupo vulnerable de la sociedad se le pretende dar una igualdad y proteger sus derechos dentro de la sociedad. Es importante que nosotros empecemos el cambio también como personas y como parte de un núcleo familiar y de la sociedad donde respetemos los derechos humanos de los individuos. Sí, mira, aquí nos está diciendo nuestra audiencia tolerancia y respeto. Otra persona nos dice tolerancia y respeto. Pues tolerancia y respeto, ¿no? Que son valores, sin lugar a dudas, son valores que hay que poner a practicar porque sí, sí, Itzia, tienes toda la razón. Está habiendo muchos cambios en nuestra comunidad en donde la imagen que tenemos de una sociedad conservadora está pasando a segundo plano y estamos teniendo ya convivencia con personas que se manifiestan de una manera distinta a nosotros, ¿no? Simplemente somos diferentes y, bueno, hay que, sería un muy buen tema ampliar los conocimientos para nuestra querida audiencia, ¿no? La ley que está haciendo al respecto. Ellos están amparados, están protegidos. Adriana nos dice, respeten al maestro, ¿qué les hace? Y otra persona nos dice, puedes repetir los datos de los invitados con muchísimo gusto. Itzia Ordóñez, abogada, y Alfonso Delon Mijes, abogados, ambos expertos en materia de derecho familiar, colaboradores de Platicando en Familia. Itzia, los datos. Mi teléfono para que puedan contactarme es el 3311-14-9370. Lo vuelvo a repetir, 3311-14-9370. Es mi teléfono celular, ahí pueden contactarme en cualquier momento. Otra vez, danos tus teléfonos más despacito y si tienes algún correo electrónico para todas las personas que nos siguen en Austin, Texas, que te puedan escribir y a través de ese medio que sientan cercanos, ¿no? A las leyes mexicanas, o de Jalisco, en este caso. Sí, mira, repito, mi número de teléfono es 3311-14-9370. También tengo un número de oficina, por si gustan marcarme ahí. Es el 3615-2268. Y mi correo es itziaordones.der arroba gmail punto com con Z, por favor. El Ordóñez es con Z. Y para quien nos está pidiendo nuevamente los datos del Centro de Atención a la Familia, es el 3620-99-32, con la licenciada Fabiola Cervantes. Ella es directora de esta asociación civil, en donde el abogado Alfonso de León Mígez contribuye y colabora con su valiosísimo tiempo como abogado. Y ellas y ellos están, o estamos enfocados a ir en contra, ya basta, de la violencia intrafamiliar. Sí, sobre todo que si eres víctima de violencia intrafamiliar, no permitas que el miedo te ofusque o no te lleve a cabo, a realizar alguna acción. Es importante que consultes un abogado, te comuniques con el CAF y te estemos nosotros ayudando y apoyando en tu situación. Y además están también otras instancias que también te, ahorita están muy comprometidas con la mujer, con la comunidad, también con los señores. En este caso las mujeres, el Instituto de la Mujer, ¿no? Que hay en cada municipio y está el estatal. Y bueno, es importante no bajar la guardia. Así es. Ni dejar de manifestarse. A ver, Itzi, estamos a muy poco tiempo de irnos. Me gustaría que nos dejaras una reflexión en cuanto a lo que has estado escuchando hoy y sobre todo esta invitación a siempre consultar al profesionista especialista en la materia. No tenerle miedo. Invítanos. Mira, a mí la reflexión que me gustaría dejar para las personas que nos están sintonizando es que siempre que tengan algún problema legal, traten de consultar a un especialista porque realmente es la persona que los va a poder asesorar en su problema. Y no se dejen llevar a cabo por comentarios de algún familiar o alguna otra persona que no les esté dando la asesoría adecuada o que les diga que en dado circunstancia que ellos vivieron les pasó alguna experiencia que no fue agradable. Siempre consulten un abogado, un abogado que sea especialista en la materia y les va a poder dar siempre una perspectiva adecuada de la situación que están viviendo. Claro. Sé que muchas veces consultar a un abogado es difícil por la cuestión monetaria, pero por ejemplo si se acercan con nosotros podemos asesorarlos gratuitamente y darles otra perspectiva de su problema. Siempre soluciones a tiempo son las mejores para los problemas. Claro. Dar su punto de vista y ya en caso de que requieran iniciar un proceso, entonces ya son otras palabras, pero siempre ustedes que son personas tan consideradas con nuestra audiencia y que siempre ven por el bien común, ¿no? Itza, nuevamente y por último tus datos, brevemente porque ya nos vamos. Sí, mi número de celular 3311149370, el número de la oficina es 36152268 y mi correo electrónico itzaordones.der.gmail.com. Les agradezco. Muchas gracias, nos vamos mañana miércoles de Escuela para Padres. A continuación, quédate y acompaña a Alex en tu vida en balance. A nombre del equipo, Alicia Hernández se despide y te desea una maravillosa tarde. Los queremos mucho. A todos, quédense en Radio Mujer.